El cocodrilo de agua salada es el cocodrilo de mayor tamaño del mundo y el mayor reptil del planeta se alimenta prácticamente de lo que sea, incluso de otros cocodrilos. Seguramente que alguna vez has escuchado la expresión tener lágrimas de cocodrilo cuando alguien llora con fingida pena. Pero, ¿qué son en realidad estas lágrimas de cocodrilo? Y lo que es más importante, ¿por qué lloran estos animales depredadores? Lo hacen para sacar la sal y no porque lo lamenten. En los planetas Júpiter y Saturno, su atmósfera esconde un tesoro. Las tormentas de Saturno y Júpiter provocan verdaderas lluvias de diamantes. Datos de los gigantes gaseosos indican que en ellos abunda el carbono en forma de cristal. Las tormentas convierten el metano en olín, carbono, que se endurece a medida que se precipita en pedazos de grafito y luego diamante. Deslumbrante en su atmósfera, se producen unos 10 millones de toneladas de estas piedras cada año. Todos conocemos a Pi, un signo que representa un valor universal, equivalente a 3.1416, y que resulta de la relación entre la longitud de la circunferencia y su diámetro. El inglés William Ougtred fue el primero que empleó la letra griega Pi como símbolo del cociente entre las longitudes de una circunferencia y su diámetro. El matemático japonés Takebe empezó a calcular el número Pi en el año 1722, con el mismo método expuesto por Arquímides, y fue ampliando el número de todos lados para polígonos, circunscritos e inscritos, hasta llegar a 1.024 lados. Por siempre y para siempre, orgullosamente, bachilleres. Por siempre y para siempre, orgullosamente, bachilleres. Por 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 siempre, orgullosamente, bachilleres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.